Cordinos de varios tamaños, ¿vale? Cordinos además más que menos porque pesa poco y te saca de muchos apuros. También suelo llevar un cordino para abandonar. Después llevo mosquetones de seguro para montar reuniones y tal. Llevo algún mosquetón de no seguro, mosquetones normales, porque en escalada de roca o de hielo normal, o sea, lo que es más escalada a escalada, llevamos ya la cinta express, ¿sí o no? Mosquetón, cintita mosquetón, eso se llama una express. Pero en alta montaña es mejor llevarlos sueltos y con los cordinos me haría el efecto de cinta express y además más largo y más, puede ser uno súper largo o más cortito y tal. Pero llevo pocos, aquí es como si llevara dos cintas express. Ahora ya clavos casi no llevamos, se pueden llevar, ahora estamos hablando en general y sobre todo son empotradores de todos los tamaños y sobre todo el futuro de los friends, ¿vale? Que es lo que más tal. Hay de muchos tamaños, va por números, por marcas. A mí me gusta mucho, estos son unos un poco diferentes y además también cuestan más link cam. La gracia de estos es que llevas tres en uno. Uno, dos, tres. ¿Vale? Y en todos los tamaños, hay cuatro tamaños, uno, dos, tres. Es impresionante, entonces en alta montaña no tienes que estar mirando si entra el tres o el cuatro, sino ya directamente te ponga y tienes triplicas las posibilidades de menos material y de acercar a la primera en esa fisura o lo que sea. Ojo que hoy vais a montar vosotros reuniones con friends. Es genial, cuesta más. Es impresionante, impresionante. Dale, dale, sin miedo. Mejor ocho porque es más fácil de soltar. Bien, yo con el sobrante lo paso primero por el arnés y por todo, ¿vale? Y muy abundante. Y entonces ya pasa por la cuerda y vuelve aquí. Y ahora ya aquí un nudete. Hazlo tú. Un nudete y a ver qué tal. Que sobre bastante, siempre que sobre más que menos. ¿Vale? Y ahora ya esto aguantaría. ¿De acuerdo? Y lo bueno es que en tensión se puede soltar. Aunque si tuviera caído una grieta o lo que sea, esto puede soltar y hace todo como un nudo de fuga. ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video